Ahí está, en vivo y a todo color, bienvenidos a La Voz de Julio, debate entre Eddie Small y el diputado federal por Acción Nacional, Santiago Torreblanca. Le doy la bienvenida a Eddie y le doy la bienvenida al diputado Santiago Torreblanca. Gracias por acompañarme. Buenas noches, buenas noches, Julio, buenas noches, diputado Torreblanca. Muy buenas noches, Eddie. ¿Cómo están? Bien, gracias, Cible. Con calor, pero con todo eso. Excelente. Los temas ya lo saben, son varios, pero quiero iniciar con el tema de la elección en la Ciudad de México. No vamos a profundizar sobre la Ciudad de México, me quiero enfocar más a nivel nacional, pero quiero, primero que nada, diputado Torreblanca, ¿por qué votar por tu candidato Santiago Taboada? ¿Por qué votar por el PRI-PAN-PRD? Pues mira, Santiago es un excelente funcionario público, ya lo demostró como alcalde Benito Juárez. Ayudó a disminuir los índices de inseguridad, pero aparte lo más interesante, tú sabes que la seguridad no le toca aquí a los alcaldes. Y en lugar de decir, si no me toca, pues lo haría en tu lado y le pego al gobierno, dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser creativo? Y se le ocurrió la idea del programa Blindar BJ. ¿Qué hizo? Eso incorporó muchas áreas de gobierno que intervienen activamente en la seguridad, balizó vehículos y con una coordinación excelente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, combatió dos cosas, la percepción, porque es una cosa, y las cifras reales. Entonces, aparte, algo muy importante, en Benito Juárez es donde la gente denuncia más, porque hay un incentivo, la gente cada vez confía más en las autoridades porque son cercanas a la gente. Y como un plus, la cerecita en el pastel. Dentro del equipo de Santiago Tahuada está el doctor Mondragón Ical, una de las personas que más sabe de seguridad con respecto a los derechos humanos, por un lado, y por el otro lado tiene a Jorge Lara, un experto en sistema penal acusatorio y cómo lograr una excelente procuración de justicia con respecto a los derechos humanos. Adelante, Edi. Bueno, buenas noches, primero que nada, a la audiencia también, por supuesto, y me da mucho gusto estar aquí. Y, pues, quiero compartirles que, ¿por qué votar por Clara Brugada? Porque es una mujer y una servidora pública capacitada, preparada, experimentada, probada, avalada, comprobada, la cual, pues, es increíble, ¿no? El tema que hizo en Iztapalapa, yo creo que de venir de una delegación o alcaldía, porque, pues, en mis tiempos se les decía delegaciones, ahora se les dice alcaldías, donde estaba abandonada, donde, pues, de alguna manera había muchos retos, muchos retos de desarrollo social, retos también, obviamente, en el tema de infraestructura, pues, no había prácticamente nada, retos en el tema también de alumbrado, pavimentación, recordar que Clara Brugada hizo los senderos seguros, donde, al final de cuentas, puedes caminar y las mujeres y los hombres se sienten seguros a caminar en la noche, lo cual me pareció una gran iniciativa. Las Utopías, que es una maravilla y que hay que reconocerlo. Quiero compartirle a la audiencia lo orgulloso que yo me siento de que una mexicana, independientemente, porque todos somos mexicanos y nuestro partido es México, sea reconocida en la ONU por una iniciativa como las Utopías. Clara Brugada fue reconocida ya en la ONU por estas Utopías, por este formato de desarrollo social, de integración, de atención a los discapacitados, de atención a que se fomente el deporte, la cultura, como un gran sanador del tejido social. Me encantó la iniciativa que tuvo Clara Brugada de comprar maquinaria para pavimentar, la cual todavía está en la alcaldía y sigue funcionando, en lugar de contratar a terceros y hacer un dispendio del dinero, o que al momento que contratas a terceros, pues muchas veces puede ser opaco. Eso me encantó también de ella y que deje esa maquinaria y que la maquinaria está ahí el día que quieran irlo a ver, pues pueden ver cómo está trabajando. Me encantó también que se llevó el número uno en transparencia en las alcaldías, no tiene una sola observación por la Auditoría Superior, lo cual también habla de una mujer honesta, una mujer transparente, ella es economista, entonces tanto sabe administrar como sabe operar. Me fascinó verla en su capacidad operativa en territorio también, el poder realmente salir a las calles, el atender, las lavanderías públicas que hizo también, donde la gente puede ir y ocupar estas lavanderías y tener algo accesible y no entonces estar perdiendo todo su día allá arriba muchas veces lavando, como le pasa a muchísimas mujeres en este país, no voy a decir ciudad. Me encantó también todo el tema del fomento a los jóvenes y yo no sé si ustedes sabían, pero una de las pistas más importantes y grandes de BMX, de las bicicletas, está en Iztapalapa. Creo que hay que irla a visitar, las utopías lo vuelvo a repetir. Todo el tema también del sistema de los primeros cuidados, que Clara realmente está muy con las mujeres, es finalmente alguien que entiende que el que te quedes en tu casa a cuidar a tus hijos, a cuidar a un adulto mayor, a muchos de estos temas no significa que no sea un trabajo y que muchas veces no es ni reconocido ni remunerado y Clara también se dedicó a eso. Miren, yo me enamoré realmente y no quiero extenderme para nada. Me enamoré desde que conocí el proyecto de Clara, yo lo conocí verdaderamente por accidente en casa de una conocida, en una cena, no la conocía ni a ella y de pronto el haber visto todo lo que generó y luego haberme trasladado e invitar gente o vecinos y amigos de otras colonias y de donde queda la casa de ustedes y ver lo que sucedió en Iztapalapa, ir de sorpresa, ver Iztapasauria, ver las utopías, ver todo esto, pues sí me cautivó y fue cuando de pronto como ciudadano me invitaron a que pudiese yo colaborar como vocero, dije pues sí, así sí le entro, porque si va a ser para el bien de todos, de todos los mexicanos sin excepción y sin importar colores ni sabores, pues adelante, me pareció muy interesante. Y bueno, pues Clara tiene mucho que ofrecer y hablaremos del proyecto también, por supuesto en movilidad, en seguridad y en todo lo demás. Diputado Santiago, te voy a hacer una pregunta y les voy a hacer a los dos una pregunta un poco rara. ¿Puedes decir algo positivo, te voy a pedir que digas algo positivo de la candidata Clara Brugada? Yo creo que es trabajadora y tiene experiencia, pero la experiencia no solo es el tiempo de los cargos de gobierno, sino lo que aprendiste en ellos. ¿Quién podría decir eso de ella? Eddie, la misma pregunta, pero en cuestión de Santiago Tawada, algo positivo de Santiago Tawada. Pues sí, Manuel Mondragón y Cal, porque la verdad es que lo respeto mucho y lo quiero mucho, es alguien que tengo el gusto de conocer, no voy a ahondar en el asunto del porqué, y me parece que siempre ha sido un hombre, pues que tiene mucha rectitud en el tema de la seguridad, tiene muchísima, podría yo decir, experiencia y pues ese, vamos a decir que ese acento que dijo el diputado Torreblanca, pues es algo positivo, no directamente a lo mejor de Santiago Tawada, Tawada, pero sí de alguien que esté colaborando ahí, que yo sí respeto, porque creo que también algo que está muy mal en la política es que independientemente de los colores, no sepamos que podemos respetar a quien lo haya hecho bien, ¿no? Entonces, pues sí, ese sería mi aporte. Buena decisión por parte de Santiago Tawada, invitar a... Pues tenía que hacer algo así, si por el otro lado tienes a Omar García Harpuch, con toda una expertise de haber bajado más de 50% en muchos delitos de alto impacto, junto con la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, entonces, pues por supuesto que más vale que tuvieses alguien que por lo menos tuviese la experiencia, ¿no? Para pues poder ser... Oigan, pues algo... Hablando ya de Iztapalapa, que ha salido mucho... Ya ha salido mucho Iztapalapa a colación ahorita. O sea, Santiago desde antes, porque yo conozco a Santiago de toda la vida, entramos al PAN hace años, yo soy un poquito mayor que él, nada más que soy, come años. Ha recorrido toda la ciudad, la conoce perfecto. O sea, él conoce Iztapalapa desde hace tiempo atrás, ahorita que hablamos de Iztapalapa. Yo no sé, por ejemplo, si tú, Eddy, como vocero, por tu personalidad, tus escoltas, todo, conozcas bien Iztapalapa, si hayas estado en más de cinco o seis colonias. Y no, no lo critico, eres muy tú, pues. No, no, porque tú sabes que como escoltas... Puede decir, tú sabes que con escoltas puedes ir a todos lados, como lo hacemos muchos empresarios. Creo que si tienes ese como cultura, sabes perfectamente bien que sucede. Sucede desde el sexenio de Calderón más que nunca. Santiago Torreblanca... Como que apasallas a la gente, como que la alejas un poquito, se pierde esa feña. Pero bueno, te invito el día que quieras para que veas las filas que se hacen detrás de mí para tomarse fotos. Dame un segundo, Eddy, dame un segundo, Santiago. La pregunta es, por lo que veo, Santiago, el diputado Santiago Torreblanca, el tema en la Ciudad de México es el tema de la seguridad o inseguridad. ¿Es el tema más importante? Sí, y la seguridad pública, no solo desde este punto de vista, sino la Procuración de Justicia. Y ustedes me dieran, oye, pero las fiscalías ya son autónomas. Sí, pero volvemos al tema de, en lugar de decir, a mí no me toca, ¿qué podemos hacer para mejorar el sistema? Ahora, me llama la atención ahorita que veo los comentarios que me dicen, facho, usan facho, facho, facho. Facho es fascista. La persona menos fascista que conozco en el mundo es Santiago Tahuado. Yo, de verdad, somos humanistas. Y ahí se meto la mano. Pero no nos desviemos del tema. Mejor vamos a hablar con el sistema de guiados. ¿No? Vamos a darle riqueza a la audiencia de propuestas, de iniciativas. Porque si no, pues realmente vamos a empezar con la... Sí, cuando el gobierno en turno... No vale la pena. Adelante. Cuando el gobierno en turno... Cuando el gobierno en turno desapareció las instancias infantiles, que ahorita voy al tema, Santiago Tahuada y Lenin Món dijeron, no, no los podemos desaparecer. Y con recursos públicos, a ver cómo lo hacemos, pero ponemos instancias infantiles. Y les voy a decir por qué. Claro que por los niños y por invertir en primera instancia, pero por las mujeres. A ver, desgraciadamente, seguimos siendo un país machista. Que ahorita vamos a hablar de cómo ir rompiendo esto y qué ideas tiene Tahuada al respecto. Entonces, la carga de maternar, la carga del cuidado, recae más en las mujeres. En el momento en que una mujer no puede quedarse la jornada completa para trabajar porque no tiene con quién dejar a su hijo, la mujer se sale del mercado laboral. Y es una tragedia. Para ella, como persona que no se puede desarrollar profesionalmente, pero para el país, para la ciudad, porque todo ese talento femenino y toda esa generación de riqueza se queda afuera. Por eso me gusta muchísimo la idea de mantener instancias infantiles. Y más que discurso, nos vamos a los hechos, lo que pasó. Y no solo esto, en Benito Juárez tenemos el que hace, pero ahorita queda diable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!